El viernes empecé con una reunión con el equipo y el gobierno para empezar todo un proyecto. Voy a nombrar a Jesús Ramírez, líder de su plan de gobierno. Jesús Ramírez es el director de gobierno electrónico de la Secretaría de Administración. Y él en los primeros días del año entrante, traerá a José Ángel Gurría, de la OCDE, a firmar un convenio de colaboración con el gobierno del Estado para que nos haga un plan repetido contar desde hoy. Es cómo reenergir el comportamiento, el comportamiento indiferente, burocrático.